La excarcelada política Olesia Muñoz aseguró que las medidas de represión en contra de excarcelados han aumentado. En su caso, su familia ha recibido agresiones físicas en Niquinomo. Bueno, para los excarcelados y para los autoconvocados, pues la persecución está peor. Está peor, prueba de ello, pues de que ayer agredieron mi casa en Niquinomo a la JASO. Y pues yo ya le dije a mi familia que traten de ser lo más prudentes que puedan y que se cuiden. Pues no es miedo a ello, pero aquí en Nicaragua no tenemos protección de nadie, más que la de Dios. Y pues no nos han dejado en paz, el asedio a las casas de todos los excarcelados continúan, la persecución continúa. Yo he tenido muchas persecuciones, lo que pasa es que no me gusta estar yendo a cada rato a la CPDH ni saliendo en cámaras. Simplemente las he venido recopilando, pero ya que ayer hubo agresión física y verbal hacia mi familia, pues hoy sí lo digo. Bueno, quien hizo la agresión directa fue el que le dicen Chiqui. Le dicen Chiqui en Niquinomo, en los pueblos siempre nos conocemos por sobrenombre. Chiqui, todo el mundo sabe quién es Chiqui. Y pues él fue el que comenzó a insultar a mi familia, a mi familia pues le dolió demasiado los insultos, se fueron a los golpes. Él es hombre y mis hermanas son mujeres, no hay ningún varón en la casa ahorita. Olesia Muñoz además agregó que la libertad de los reos no debe de ser negociada y que se tiene que dejar de hablar de elecciones y enfocarse en la liberación de los presos políticos y el retorno del exilio. Pienso que se debe de insistir en la liberación de los presos porque temo a que siempre estén negociando por debajera la libertad de los presos. Creo que eso de estar preso es lo más terrible que el ser humano puede vivir, más en las condiciones que nos ponen cuando estamos apresados, nos golpean, nos torturan, nos insultan, nos humillan. Y pienso que no pueden seguir tomando como piezas de ajedrez o como un trapo tirado en la basura a los presos. Esa gente está sufriendo demasiado, cuánto tiempo ya tienen de estar allí, la familia sufre, no hay condiciones, no les dan atención médica, los golpean, la gente está enferma. Hay unos enfermas, yo salí con diabetes de la cárcel y yo no tenía diabetes antes de caer presa. Yo insisto que de menos que no resolvamos todos los problemas de los presos políticos, el regreso del exilio a su patria, el desarme de los paramilitares y tanta gente que anda allá armada haciendo daño, no podemos ir a elecciones. Hay que limpiar primero la basura para después irnos a elecciones, pero no podemos irnos a elecciones ahorita a como estamos. O sea, estamos secuestrados todos, no solo los que están encarcelados allá, también nosotros. Hay días que uno amanece bien desalentado debido a la situación que vivimos de persecución y de asedio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.